Les voy a hacer una demostración que muchos de ustedes probablemente no sabían, mira. Curiosidades y más presenta Lucero confesó que su mamá le espantó a los novios. Desde muy pequeña, Lucero mostró la pasión que tenía para la música y fue su madre quien la acompañó en el camino de convertirse en una estrella de la canción. Las múltiples actividades que implicaron llegar a triunfar en el mundo de la actuación y del canto no pudo haberlas alcanzado sin el apoyo de su mamá y así lo ha revelado en muchas entrevistas en las que recalca lo importante que es en su vida. Lucero agradece que su madre le haya espantado a los opilotes. Pese a todo lo que decía frente a las cámaras, la cantante cree que tuvo razón. La señora Lucero León, la mamá de Lucero, siempre acompañaba a su hija a todos lados. Incluso se dice fue a la luna de miel comijares. Pese a que muchos le podrían decir metiche, Lucero agradeció hasta ahora que le haya espantado a quienes la rondaban para ser su novia. Lucero cree que su mamá tenía razón. Espantando a los opilotes, en un encuentro con los medios, Lucero habló de su madre Lucero León, quien se ha mantenido lejos de las cámaras cuando ella era partícipe de escándalos de la cantante. Lucero dijo de inmediato que fue su madre quien espantó a los opilotes que la rondaban para tener un romance con ella. Reconoció que en su momento no le gustaban las acciones de su madre, pero ahora siendo una mujer dijo que padre. La cantante expresó que se encuentra muy agradecida por la forma de ser de su madre, pese a que en su momento fue muy criticada. Se dice que la madre de Lucero habría ido a la luna de miel comijares. Y es que según Alex Cafié, la madre de Lucero estaba tan involucrada en la vida de la cantante que incluso se fue de luna de miel cuando ésta se casó con Mijares. Además, cuando se anunció el divorcio de Lucero y Mijares, se llegó a decir que fue debido a que la madre de ella era muy metiche. Alex dijo esperar que Lucero no repitiera el patrón de su madre al ser entrometida en la vida de sus hijos, que no sea suegra metiche, tóxica. Lucero reconoció tener miedo a las cirugías estéticas. Cuando Lucero fue cuestionada sobre su secreto para verse joven a los 52 años, contestó Me pongo leche de burra, seguido de una enorme carcajada. Pero reconoció que todo en la vida debe ser un equilibrio. Vida saludable, comer bien, hacer ejercicio, todo lo que da flojera, asumió que sí sirve. Sin embargo, Lucero reconoció que tiene temor a someterse a algún arreglo estético y cambiar sus facciones, pues dijo, la gente me conoce de toda la vida. Finalmente, Lucero reconoció que su mamá tiene pacto con Dorian Gray, pues dijo que se mantiene muy bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Será verdad que la señora Lucero León le espantó los novios a Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.